Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds, tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy José Antonio Mañas. Ahora, en Agroinformación, hablamos del cultivo del pistacho. Tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Urquiza, ingeniero agrónomo de la empresa Arboreto. Buenos días, Francisco. Buenos días, José. Encantado de compartir un rato de charla contigo y con todos tus oyentes. Igualmente. Bueno, Francisco, cuéntanos un poco sobre el crecimiento que está teniendo el pistacho entre los agricultores de España y a qué se debe ese crecimiento. Bueno, el origen del crecimiento que está experimentando el cultivo del pistacho en el territorio español, creo que deberíamos de centrarlo en Castilla-La Mancha y más en concreto en el centro de experimentación del Chaparrillo, donde los investigadores de este centro vieron que el cultivo tanto del cereal como del viñedo eran cultivos que iban en declive, no eran rentables y se propusieron buscar una alternativa. Dentro de esta alternativa, pues miraron el pistacho, se pusieron a trabajar sobre él y bueno, ahí está el origen. En la actualidad, en estos últimos años se están plantando, se están haciendo nuevas plantaciones en zonas de regarío, con patrones distintos y tal, pero el origen como tal creo que lo podríamos centrar en el centro del Chaparrillo y en Castilla-La Mancha. Y el pistacho, desde que se siembra hasta que entra en producción, ¿cuánto tiempo tarda? Bueno, depende de bastantes factores, José. Fundamentalmente de si estamos plantando en secano o estamos plantando en regarío y también si estamos plantando plantas sin injertar o plantas injertadas. En el mejor de los escenarios, es decir, una plantación en regalío con plantas de calidad y plantas injertadas, podríamos estar obteniendo las primeras producciones en el año 4 y en el peor de los escenarios, plantas de semillas sin injertar o está en campo, para luego injertar en campo, en cultivos de secano, pues nos iríamos aproximadamente a un año 7. Y bueno, una vez que ya lo tenemos en producción, que ya ha llegado, bueno, depende del facto, si a los 4 o a los 7 u 8, ¿cuántos kilos produce o empieza a producir el tacho y a cuántos kilos llega como máximo? Pues mira, lo mismo que la pregunta que me ha hecho antes, la respuesta también es bastante variable, José. Pues depende de que estemos en secano o en regarío, depende del marco de plantación que utilicemos, depende de que el cultivo sea convencional o ecológico, pero yo creo que como un término medio, para no irnos ni por exceso ni por defecto, plantaciones de secano las podríamos centrar en unos rendimientos en plena producción de aproximadamente 1.000 kilos de pistacho por hectárea y en plantaciones de regarío podríamos superar los 2.000 kilos, llegando a 2.300 kilos. Hablando siempre de fruta ya llena y seca, es decir, en el proceso de industrialización del pistacho debemos de separar el pistacho vacío y todo lo que no vale y una vez que lo hemos separado todo de este proceso de fábrica, pues de pistachos secos nos quedarían esas producciones que yo te he dicho aproximadamente. ¿Y el pistacho? Porque yo se cree que el verticilium le ataca creo que bastante, ¿no? Sí, sí. Para que determinados que patrón es, el verticilium es una enfermedad que es una enfermedad a tener en cuenta en el cultivo del pistacho. Bueno, si utilizamos Terevintu o el patrón conocido como cornicabra es sensible, es bastante sensible a verticilium y por tanto deberíamos de tener en cuenta la no presencia de verticilium en la zona donde fuésemos a hacer una plantación con este tipo de patrón. Ahora bien, se han desarrollado otros patrones buscando precisamente resistencia a ciertas enfermedades y tenemos el híbrido UCB que es resistente al verticilium. Y aparte del verticilium, ¿hay algo más que le ataque bastante al pistacho o lo normal? El resto de enfermedades que atacan al pistacho, José, son fácilmente controlables. De hecho, en la zona alta hay una expansión importante del cultivo del pistacho con un régimen de manejo ecológico y no es excesivamente complicado llevarlo para adelante. Se saca con relativa facilidad. Hablando de enfermedades, no es un cultivo que sea excesivamente complicado de manejar. ¿Y el pistacho, si lo podemos sembrar en cualquier lado o necesita unas condiciones específicas? Uno de los principales problemas que tiene el cultivo del pistacho y que nos vamos a encontrar con algunos fracasos en las plantaciones nuevas que se están realizando es que el pistacho es bastante exigente en cuanto a horas fríos. Debemos de pensar que una de las variedades que menos necesidades de horas fríos tiene es la Larnaca, por hablar de variedades conocidas, y necesita un mínimo de 400-450 horas fríos. Hablamos que horas fríos son horas por debajo de 7 grados y en un periodo prolongado de tiempo. Por lo tanto, las zonas cálidas, las zonas costeras y tal, deberíamos de eliminarlas para el desarrollo de este cultivo. Luego, en cuanto a la sensibilidad de enfermedades, pues las zonas excesivamente húmedas también serían un problema con el desarrollo de determinadas enfermedades que atacarían este cultivo. Por lo demás, en la zona interior de España yo creo que es un cultivo totalmente viable. Bueno, Francisco, y ya por último, ahora que has comentado lo de los precios, el precio del pistacho, en torno a cuánto suele estar, obviamente el ecológico imagino que será un poco más caro que el convencional, pero ¿en cuánto ha estado más o menos esta campaña? Mira, este año ha estado en torno a un euro más caro que el año pasado de media, y hablaríamos de precios de 7,750, dependiendo del calibre, ya te digo, y de que sea el porcentaje abierto, pero como precio medio, 7,750 euros kilo de pistacho convencional y en torno a un euro cincuenta más el pistacho ecológico. Bueno, Francisco, pues muchas gracias por la información facilitada y por tu tiempo. De nada, José, encantado, y cuando necesité información que esté en mi mano, no dudéis en llamarme. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Andrés Musnoi. El micrófono, José Antonio Mañas. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Gracias. Gracias.